Hola, bienvenidos a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre esos pequeños animalitos que solamente podemos encontrar en los bosques, lagos y montañas de Japón. Un animal endémico es aquel que solamente podemos encontrar en un país o una región, y a pesar de que Japón no es un país mega diverso como otros, pues sí existen animales que solamente podemos encontrar en ese país y en sus islas. Para empezar, un poco de vocabulario. La palabra animal en idioma japonés se dice DOBOTSU, y se conforma con los kanjis de COSA y MOVIMIENTO. Esto lo encuentro muy curioso porque nos recuerda los principios del Shintoísmo, donde todo tiene alma, y ahí verían a los animales como cosas que tienen alma, y que se mueven. Ahora sí, conozcamos alguno de esos pequeños animalitos que solamente viven en Japón. Y para empezar, creo que sería bueno hacerlo con uno que está muy ligado con esta sección de Asia Stage, ya que fue el primero de nuestros videos de FACJAPAN, el TANUKI. Por su iconografía y vínculo con la cultura japonesa, le dedicamos un video completo sobre datos curiosos sobre este animalito, así que si quieren saber más de él, vayan para allá. Ahora quiero hablarles de uno que encuentro increíblemente adorable. La ardilla voladora japonesa, también conocida en internet como Edson Momonga o simplemente como Momonga, es un pequeño mamífero que tiene pliegues entre sus patas, que al estirarlos puede planear de árbol en árbol. Tiene varias características que le hacen ser un animal muy lindo. Por ejemplo, esos enormes ojos negros que parecen hechos de gomita, o que su altura máxima llega a ser solo de 15 centímetros. Pero, creo yo que su característica que le hace más kawaii, es que durante el invierno cambia su pelaje por uno de color blanco y grueso para protegerse, por lo que la verdad parece un Pokémon Shiny. El siguiente animalito es uno de los más curiosos, sobre todo porque es uno de los pocos mamíferos que fueron descubiertos apenas en el siglo pasado. Se trata del gato de Iryomoto, un felino de unos 5 kilos de peso si es macho y 3 si es hembra, que ha sido todo un dolor de cabeza para los taxonomistas. Fue descubierto en 1975 en la isla de Iryomoto, y al principio se pensó que era un gato salvaje común. Pero, cuando pusieron atención, notaron que su nariz era más ancha y su cráneo más estrecho, por lo que se clasificó como una nueva especie. Su pelaje va del gris plateado al negro, y en su cabeza tiene rayas y en su pecho manchas. Actualmente, por desgracia, está en peligro de extinción, sobre todo por la explotación de los bosques donde vive. Ahora quiero presentarles al primate no humano que vive más al norte en este planeta, y se trata del macaco japonés, o también conocido como macaco de cara roja. Este mono es famoso porque en el invierno disfruta de bañarse en aguas termales en el área de Hokkaido, llegando incluso a convivir con vacacionistas. Aunque es un animal social que vive en grupos, es mejor verlo de lejos. Este se encuentra desde la prefectura de Kioto hasta las islas más al norte de Japón, esas que ya hasta andan peleando con Rusia. Quiero que conozcan un animal que, cuando lo vi, sinceramente lo único que pude decir fue, ¿qué es eso? Se trata del Serao, y aunque no lo crean, ese es su nombre en español, porque en japonés es su kamoshika. Y bueno, el Serao es una especie de cabra con un poquito de búfalo y otro poquito de ciervo. Este peculiar animal se encuentra en todos los bosques del territorio japonés, y es adorado tanto por el Shintoísmo como por la religión de los Ainu. Y no puedo dejar ir el datazo de que este animal, obviamente, es el señor de los bosques de la princesa Mononoke, y el señor de la montaña de Breath of the Wild. Ya para terminar con los mamíferos, solamente quiero que conozcan al oso negro japonés. Como su nombre lo indica, su mayor característica es su pelaje de color negro. Y sí, es el meme del batioso. Sobre todo porque muchos de sus ejemplares tienen una raya blanca en el pecho. Estos osos se encuentran emparentados con los osos asiáticos de la familia tibetana, pero se distinguen como una especie aparte porque estos son los únicos que no tienen una melena en su cuello. Su altura máxima en dos patas puede llegar a ser hasta de dos metros, y pueden pesar hasta más de 120 kilos, por lo que sí, es un animal muy intimidante. Lamentablemente, esto lo hace un blanco para los seres humanos, ya que suelen adentrarse en zonas pobladas, y al verlos, deciden matarlos. Esto incluso ha provocado que se encuentren extintos de la isla de Kyushu, y en el resto de Japón se reportan entre mil y dos mil asesinatos de osos al año. Actualmente en Japón, los ajolotes son muy populares, y poco a poco se dan cuenta de que son mexicanos. Pero, muy pocos saben que también hay un primo japonés del ajolote. Un primo muy grande. La salamandra gigante japonesa, como lo dice su nombre, es enorme. Puede llegar a medir hasta metro y medio de longitud. Se alimenta principalmente de peces, cangrejos y ranas, los cuales detecta sintiendo cambios de presión en el agua, ya que es casi ciega. Un dato curioso de este anfibio, es que caza en manada, esto lo aprende desde bebé. Cuando nacen, lo hacen en criaderos en las zonas altas de los ríos al sur de Japón. En ese momento, los pequeños aprenden a cooperar mientras son cuidados por los machos del grupo, que estarán ahí durante los primeros seis meses de su vida. Hasta aquí dejaremos la lista por el momento. Obviamente quedan muchos animales de los cuales hablar. E incluso pensaba en terminar hablando del pez Koi en este video. Pero al investigar, descubrí que existen todas estas razas de pez Koi. Así que creo que sería mejor tener un video único hablando de este animal, como en el caso del Tanuki. Lo importante aquí es que recordemos que existen animales que solamente están en Japón. Y que a pesar de que se parecen muchos a los que podemos ver en nuestros países y zoológicos, tienen un toque único y están bastante ligados a la cultura japonesa que tanto amamos. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más videos sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAQ Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Mátane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!